Música Es chido porque mira la neta te dejan pesar 26 pesos estos manguitos Este es el pasillo IJ Y aquí te das hay variedad hay naves especializadas de naranja, de manzana, de limón, de todo cítrico Y en esta área los precios igual super baratos pero tienen de menudeo Y te das cuenta pues aquí en las otras tampoco falta nunca el ambiente, no hay música, hay chupe, hay pachaca Y aquí estamos platicando hasta ratito Vamos con una Música 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 Está delicioso, bien bueno, también con los dados de Granada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.